Desde el año 2015, nuestro convenio colectivo se abría el periodo de la negociación. Hemos estado durante todo el 2016 negociando las nuevas condiciones del convenio colectivo. El 31 de diciembre, que tenía que finalizar, conseguimos alargarlo hasta el 31 de enero para ver si conseguíamos llegar a un acuerdo. La empresa, la última propuesta que nos presenta es, en el mejor de los casos, una subida del IPC del 0,2%, o sea, no roza ni el IPC real ni lo aproxima, entre otras medidas que desfavorecen nuestro convenio colectivo que todavía mantenemos en la actualidad, o que manteníamos hasta ese 31 de enero. Evidentemente, la negociación queda interrumpida y días después, cuando ya veían que se iba a acercar la convocatoria de huelga y un posible conflicto como el que hemos tenido que llegar, plantean un ERTE, un ERTE que solo afecta a 452 personas a nivel estatal de una plantilla de 1.900, solo afecta de esas 452 personas a la gente que llevamos más años prestando servicio a bordo de los trenes, que por lo tanto tenemos unas condiciones, evidentemente salariales, de antigüedazas, personas y de tal, que hemos conseguido contractualizar durante el paso de 16, 20, 25 años en algunos casos prestando servicio a bordo y que en el menor de los casos supone el 10% de la jornada y evidentemente el respectivo salario y en el peor de los peores el 17,5% que además afecta a bases que son muchísimo más pequeñas y que el recorrido de sus trenes son más pequeños. El seguimiento que tuvimos ayer, que era la primera jornada de huelga, fue del 95-97% aproximadamente, contando que aquí en Barcelona 11 tripulantes al día tienen que prestar servicios mínimos en trenes de trazado internacional para poder hacer la seguridad a bordo del tramo del túnel del Pertús, porque la habilitación TP Ferro nos obliga a prestar esa seguridad a los viajeros y el 95-97% del personal, tanto eventual como indefinido, ha secundado ayer la huelga. A partir de hoy se presenta hasta el día 5 a la 1 de madrugada, o sea, entre el 4 y el 5, seguiremos el conflicto. De momento la empresa nos ha puesto en contacto con ninguno de los cinco comités de huelga de cada sección sindical que tenemos representación en la empresa y esperamos que a tenor de lo bien y de lo exitoso que nos está saliendo a las secciones sindicales nos llamen para intentar desbloquear la situación. Gracias.